¡Hola! Yo soy Diego Bahamón, tiplista y profesor de este maravilloso instrumento en la Escuela de Artes y Música de la Sergio. El tiple es un instrumento colombiano que tiene sus orígenes en los instrumentos de cuerda que llegaron en la época de la colonización. La música que se interpreta en el tiple colombiano es la música de la región andina colombiana, pero también el instrumento es versátil y puede interpretar diferentes músicas. Quiero invitarlos, invitarlas a que hagan parte de la Sergio y que estudien tiple en nuestra escuela. ¡Chao! 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 ¡Chao!